Desde el randacismo apuntaron a los sectores peronistas que amenazan con no darle las pasos al ex ministro de interior y denunciaron un intento de proscripción. Espinosa dijo que hay una orden de Cristina Fernández de Kirchner para sacar de la cancha al randacismo. Lo respeto, más allá que no comparto en absoluto, pero yo creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía no quiere volver a Cristina. No quiere volver a Cristina. Es cierto que en algunos sectores de la sociedad y específicamente en el conurbano, Cristina tiene una gran aceptación, como también es cierto que tiene un gran rechazo en algunos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, en grandes centros urbanos del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Le conviene al kirchnerismo echar a randazo? ¿Qué hará el flaco si no lo dejan competir en el frente para la victoria? ¿Con esta pelea festejan Vidal y Macri?